Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito Muy Fuera de Lugar. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales para que ustedes puedan disfrutar del contenido que aquí les brindamos. El día de hoy tengo a un invitado que, bueno, ha sido histórico, no solamente en el fútbol mexicano, sino que allá también en Estados Unidos ha hecho algunas cosillas interesantes que le vamos a preguntar. Y sobre todo con este tema que ahora está muy de moda, que es el All-Star, ¿no? El All-Star de la Liga MX, la MLS, el tema sobre qué liga es mejor, que si ya nos operaron, que si Estados Unidos tiene mejor fútbol. Amigos, el día de hoy tengo a Hércules Gómez. ¿Cómo estás, amigo? Hey, Gabo, ¿cómo estás? Ya van a decir, este gringo mamón. Mira, no sé si gringo sí, no sé si mamón. Veremos si sí o sí, ¿no? La gente ya lo dirá. ¿Cómo estás, amigo? Estás en Los Ángeles, ¿cierto? Estoy en tu casa de Los Ángeles, todo tranquilo aquí. Pues ya listo. Estamos hoy martes, mañana miércoles, se juega al juego del All-Star. Entonces, listo para trabajar. Amigo, va a ser un gran juego, un juego que es un showmatch, ¿no? Que, a ver, para toda la gente que de pronto piense que de ahí se va a determinar qué liga es mejor, pues no, 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 nada que ver. Los jugadores no se van a arriesgar. Sería una tontería. Y sería hasta una noticia, ¿cierto? Sería una gran noticia y muchos directores técnicos, gerentes, aficionados alrededor de... Imagino que ambas ligas deberían estar, pero muy, muy molestos si es que un jugador importante sale con una lesión el día del miércoles. Porque si vemos... Esto es muy americano, ¿no? Muy, muy americano de los deportes tener un juego All-Star. Lo vemos en el race, lo vemos en el básquet y lo que es, como lo dijiste muy bien, es un show. Y normalmente no se pone en tono competitivo de esa manera. Ríspido, ¿no? No va a haber patado. Bueno, ojalá, ojalá, porque aunque a lo mejor puede hacer más show que haya una bronca o que alguien llegue fuerte. A ver, es integridad y es por el bien de sus equipos y de las carreras de los jugadores. Ojalá no pase nada de esto. Pero bueno, para toda la gente que está escuchando este podcast, Hércules Gómez fue un jugador de varios equipos de aquí de México y también de algunos equipos de allá de Estados Unidos. Cuando la liga de la MLS apenas iba formándose y apenas... Bueno, no iba apenas formándose. Tampoco soy tan viejo, ¿eh? No, no, no. Él jugó en el Cosmo con... Jugó con Pelé. No, no, no. A ver, a ver. Yo creo, y esto es muy importante y por eso aquí tenemos invitados que tienen ese algo muy especial que nos pueden hablar de este tema, ¿no? De la MLS, de cómo se fue transformando. Porque a lo que voy es que esta transformación te tocó, yo creo, ¿no? O sea, te tocó el punto en el que pues no eran nada buenos o no tan buenos y de pronto, boom, y empiezan a traer gente y empiezan a meterle a las fuerzas básicas y a las academias, ¿no? Te voy a decir, cuando me tocó en MLS, yo fui parte de la época de generación. En la MLS tienes desde el 96. O sea, yo estaba un niño en la prepa, tú ya estabas haciendo tu carrera, creo que has terminado. Sí, sí, sí. Tenía 19 años cuando empezó esto y me acuerdo jugando con el equipo más grande en ese entonces, y tal vez hasta hoy en día, de la liga, con el Galaxy. Y el Galaxy, entrenamos en Pasadena y jugamos en Pasadena en el estadio del Rose Bowl. Si la gente alguna vez en su vida ha visto el Rose Bowl, es algo impresionante. Creo que más de 90 mil aficionados, la capacidad, pero no es un lugar para fútbol y soccer, mucho menos en ese entonces. Tal vez llegamos con unos 12 mil personas, 13, 15, si era bueno, algo así. No era apto, condiciones aptas para jugar fútbol. Y entrenábamos, no en la cancha de fútbol, no en una cancha de fútbol, entrenábamos en lo que le decían al Ball Diamond. ¿Por qué le decían al Ball Diamond? Porque era una cancha o un terreno de béisbol. Ok. Para que veas a dónde estaba la liga en ese entonces. De repente, si no estaba lista la cancha, teníamos que manejar en nuestros propios carros desde un vestidor a lo que era la Universidad de USC para entrenar. O sea, hoy en día ya cada equipo tiene instalaciones, estadio, tiene cosas de primer mundo, fisioterapia, es otra cosa. En ese entonces no era. Ponían la tercera base y la primera de porterías y luego... Como en el llano. ¡Vayan por la portería! Íbamos por la portería. Tenía yo mundialistas a mi lado cargando las porterías. Guau, guau. Y fíjate, para que la gente se dé una idea de en qué momento jugabas, ¿te tocó el Kansas City cuando no era el Sporting Kansas City? Era los Wizards. Ha cambiado el nombre como tres veces. Cambiaron de Wizards a Wizards a Sporting Kansas City. Y me tocó el estadio. No era estadio. Era un parque de béis, de como triple A. Community America Ballpark. Y literal, yo jugaba en ese entonces como volante por la izquierda. Y si tú ibas, porque va de norte a sur, si ibas al estadio, al lado norte, atacando ese lado de la cancha, y jugabas de mi posición, pues te tocaba estar sobre lo que era el base, creo que la primer base, porque va al lado opuesto. Y de repente estabas de una dirección para arriba, estabas calando como el monte, el montecito de la base. O sea, lo tapaban con tanto, pero se sentía. Ah, bueno. Entonces ya sé por qué te fue bien en Puebla. La cancha es así. ¿No? Lo dices de broma, pero sí es cierto. Y me tocó muchas veces estar en la banca. Si estás sentado en la banca, no puedes ver los jugadores del otro lado de esa corona de que hablas. Claro, claro. Dato curioso, nada más paréntesis. He hablado con jugadores de la Liga MX y muchos pensarían, no, pues la cancha Tigres es difícil, la de Santos. Dicen que la de Puebla es de las más complicadas por cómo se siente. Se cansan mucho y aparte es un bordo así, ¿no? Antes de la cancha estaban muy malas condiciones. El pasto era muy grueso. Hacía altura en Puebla, la cancha era un poco complicada, el horario también. Hoy en día es una belleza. La verdad ha mejorado mucho la cancha. Ah, bueno, bueno. Oye, bueno, tú estabas en esta época en la que empieza a subir. No empieza a subir, empiezan a invertirle. Porque es que, a ver, el corazón y el fútbol nos encanta y el amor por el deporte, pero si hay dinero, hay progreso y eso le ayuda mucho. Tú estás en la MLS y te vienes para México, ¿no? En ese momento, ¿la MLS cómo estaba? ¿Estaba creciendo más o menos? Bueno, yo llegué a dos etapas diferentes a México de mi vida. Llegué a los 18 años picando piedra, tocando puerta, buscando oportunidad. Jugué en una segunda división. Vi como cosas de las inferiores en México, de lo bueno, de lo malo, etcétera, etcétera, que cualquier persona que ha jugado en México te puede decir, ¿no? Y en ese entonces, pues no había academias, fuerzas básicas en la MLS. Yo me acuerdo que por fin cuando llegó el Galaxy, yo debutó a los 19 años y esto fue mi debut, ¿ok? Y en ese entonces, el equipo, los equipos de Major League Soccer empataban, iban a gol de oro. Entonces, gol gana. ¡Qué chido! Sí, era algo, la verdad, tú lo ves como aficionado, ¡qué chingón! Yo entré en mi debut, eran cinco minutos, toqué el balón una vez, anotaron gol y chao. Así fue. Y no jugué otra vez por un par de años en primera división. ¡No! Sí, pero era mi debut y yo pensaba que iba a ser todo lo que iba a ser yo en el fútbol. Yo me acuerdo bastante bien que con el Galaxy éramos 24 jugadores y ya. Yo era literal número 24 del equipo. Por mi edad, los jugadores salían de lo que era un draft colegial. Entonces, los jugadores empezaban a jugar fútbol profesional a los 22, 23 años de edad. ¡Wow! Eso no sabía. Sí, y yo 19 años de edad, sin ir a la universidad, llego a jugar fútbol profesional, pero era fácilmente jugador número 24. Y como era jugador número 24, mi entrenamiento, porque no había fuerzas básicas, no había segundo equipo, mi entrenamiento empezaba cuando el entrenamiento de la mayoría terminaba. Era... ¡Hércules! A mandar centro. ¡Hércules! A tirarle a este portero al arco. Pero, a ver, eso de tú eras el 24, quiere decir, o no te entiendo bien, eras o el más malo, o sea, como no eras tan bueno como los demás, o eras el que no tomaban tanto en cuenta, pero sí jugabas mucho mejor que todos. No, no, no. Lo digo en el sentido de que, porque no tienen fuerzas básicas, en ese tiempo tenían categorías de jugadores developmental player, desarrollante. Entonces, eres un jugador joven, con proyección, te van a pagar una... ¡Nada! Una porquería para estar entrenando con el equipo, nunca vas a jugar. Eres como una reserva, pero te tienen categorizado como reserva. Y el primer equipo, o sea, pueden jugar solamente 11. Y si hacen fútbol, es 11 contra 11, son 22. Pues quedaba afuera un portero y un jugador. Ahí estoy, jugador. Ajá. Entonces, mi entrenamiento empezaba cuando todos los demás terminaban. Ya que terminaba el entrenamiento, era, trae el chavo, yo fácilmente 3, 4 años menor que todos, pues era, Hércules, ven a tirar acá, ven a mandarle centros a Kobe, o a Carlos Ruiz, o a Alexi Lalas, o Marisos en Fuegos. Pero era un equipazo, por eso no jugabas. Sí, en ese entonces el Galaxy era un equipazo sin duda, pero no jugaba porque era lo normal. Jugadores de mi edad no habían en la liga en ese entonces. Ya después llegan lo que es queremos invertir, esa inversión de que tú hablas, en jugadores y empezaron con Generación a Vidas, como una iniciativa para sacar jugadores de la universidad a una edad más rápida, que ya empiecen a jugar fútbol 18, 19, 20 años. Y hoy en día, por fin, existen las academias, las fuerzas básicas, lo que no teníamos en mi tiempo. Y por eso estamos viendo este este de repente exportación de futbolistas estadounidenses a ligas alrededor del mundo. Ya si juegan, ya si pisan primer equipo, lo que sea, pero cada día estamos viendo que otro jugador, esta vez en Austria, otro jugador, esta vez en España, otro jugador, esta vez en la Bundesliga, porque estos equipos ya quieren ser partícipes en lo que es el mercado global. Era, o sea, con lo que me platicas, era muy, va a sonar despectivo, pero era como llano, o sea, era muy de llano y, y bueno, de ese entonces que no tiene mucho, o sea, que tiene 15 años, 18 años, ¿cuánto tiene eso? De ese entonces era 2002, estamos hablando de que, pues sí, ya han pasado casi 20 años, 19 años. Sí. Entonces, sí era distinto y, y no sé si de llano si es el término correcto, creo que era gente sin idea, o sea, ok, tú ves que, que de repente los americanos quieren ser lo mejor en todo y piensan que a billetazos vamos a llegar ahí. El fútbol no es así, mucho menos en un fútbol con tope de salario. Cuando existe un tope de salario hay limitaciones, ya llegas con una desventaja, por eso y la gente le va a importar poco, pero es difícil que América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul estén en una competencia internacional como la CONCAC Champions y se vayan y se enfrenten a, no sé, South Lake City y South Lake City tiene un cuarto del billete para utilizar a sus jugadores y lo que puede tener Tigres. O Monterrey o América. Entonces ya de una, limitaciones, pero son limitaciones que ellos mismos se ponen. Para poder también vender a otros lados, ¿no? Hoy en día quieren vender, pero la idea es, hablamos de los, de en broma entre los, de los cosmos, ¿no? Esa liga llegó de una manera increíble, pero a billetazos. Beckenbauer, Pelé, George Best, es que de repente jugador, mejor jugador del mundo, le pagamos un chorro de lana, vienen y los gringos, los americanos quieren lo mejor y el fútbol va a despegar, va a ser un negocio, va a ser impresionante, ya estaban en quebra y no pudieron por lo que eran los salarios. Era el PSG. El PSG de Nueva York. Cada uno pensaba, cada uno pensaba que era el PSG y no querían eso esta vez, no, o sea, es que inteligencia, hay que usar el modelo de otros deportes americanos con el tope de salario, porque también, Gabo, tú, tú, hay que decir, eres de Salt Lake, yo soy de Kansas, nosotros también queríamos sentirnos que nuestro equipo tiene oportunidad y como la NFL, si tú eres el peor, un año, puede ser de los mejores el próximo año, querían el mismo modelo, entonces por eso sale lo del draft, por eso sale el tope de salario, para darle la oportunidad a todos. Es muy diferente, es que eso es muy interesante que habrá que ver en unos años o en un tiempo si es lo mejor o están haciéndose la idea de que van a ser como en los deportes americanos que son muy buenos del draft, de las universidades, de haber, güey, hay gente que están en secundaria y juega increíblemente mejor que el de la universidad, ¿no? No tienen que, hay veces que no tiene que haber ese proceso, pero hay, en, 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 en NFL es diferente, pero porque allá es físico, ¿no? Claro, también tienen leyes contra, con la edad de trabajo y todo, voy a preguntarte algo, Gabo, tú eres la idea de hacer procesos o la idea de que te vayas cuando puedas y que te pongues allá. Yo soy el de la idea de que te vayas cuando puedas y te fogues allá tú. Igual, y creo que por fin entienden esto, por mucho tiempo era, no, es que el draft es importante, el draft debe ser el draft y no sé qué tanto y por fin se dan cuenta de que si tú completas un proceso de universidad, colegial, college aquí, pues ya tienes 22, 23 años cuando terminas, esas no son a la edad apta para empezar a ser profesional. Messi ya ganó seis campeonatos, siete copas, sí, claro. Olvídate, ellos por fin entienden esto y están, está bien, tal vez no es el modelo para todos, pero debe de existir, de la misma manera que la segunda división premier en México debe de existir porque hay ciertos futbolistas que no maduran al mismo ritmo que los demás que necesitan eso. Luis Romo, Luis Romo que es el mejor jugador o fue el mejor jugador el torneo pasado al fútbol mexicano, tiene 26 años de edad, debutó como los 22, 23 años sin esas oportunidades de una segunda división premier, sin esas oportunidades donde jugadores de ya una edad grande pueden seguir compitiendo, pues no está hoy en día en una posición para emigrar a un equipo en el extranjero. Sí, claro, como dices, hay joyitas que no están pulidas a los 16, no es lo mismo todos los jugadores y si a los 18 no la armaste, vámonos, vete a trabajar a la oficina, no, pues hay gente que a lo mejor a los 20 llega a su mejor momento, Salcido también fue uno de esos, que de pronto le dan la oportunidad y revienta, pero bueno, me dices, esta liga era una liga que no tenía tanta idea pero tenía todas las ganas de hacer las cosas, en su momento a billetazos piensan que van a ser una super liga y además que la gente va a ir a verla, dices que tienen problemas financieros, que bueno, hoy hasta ya ni existe ese equipo, ¿no? No existe la liga, los equipos, claro. Exactamente, ya no existe, se replantea, pero bueno, en ese proceso en el cual están mejorando, tú estás en México, ¿cierto? Sí. tú estás jugando en México, ¿a dónde llegaste tú? Mira, yo llegué a Pachuca, a la tercera división, a una prueba, dos semanas y te puedo decir lo que, no sé si conoces las instalaciones de Pachuca hoy en día. Sí, no, es una... Las mejores del mundo. Sí, o sea, te puedo decir, he visto las de la federación en Madrid, digo, de España en Madrid, he visto Highbury, las de United, he visto instalaciones en Abu Dhabi, en Dubai, aquí en Estados Unidos, lo de Pachuca, o sea, nadie se puede quejar de nada, es primer mundo, de lo mejor que me ha tocado está en Pachuca, es increíble. Bueno, en ese entonces era un gallinero, un edificio, un gallinero, con 15 literas en cada lado, tenía una cafetería, unas regaderas y ya, había tres canchas y era como su universidad de fútbol. Fui, hice una prueba, yo en ese entonces no tenía pasaporte mexicano, llegué como puro extranjero, me dijeron gracias, pero no, ok, no pasa nada, ahí, en una de las pruebas me tocó él estaba probándose con Croc, el segundo equipo, pero me tocó convivir mucho con Rafa Puente del Río, Junior, en ese entonces que estaba buscando oportunidad, pero me acuerdo que llegó un scout, un visor, porque jugamos contra alguien en Cruz Azul y me empezó a preguntar de dónde eres, no sé qué tanto, no, pues nací en Los Ángeles, soy de Las Vegas, no sé qué tanto, mira, ¿por qué no vas a unas pruebas que estamos haciendo en Cruz Azul, unas visorías? Me arregló para quedarme toda la temporada con Cruz Azul, entrenando. Órale, eso era increíble, ¿no? Sí, en segunda división, pero increíble, porque por la primera vez en mi vida tengo estructura, estoy jugando fútbol todos los días, yo crecí jugando fútbol dos veces a la semana, entonces estoy quedándome en la casa club, en lo que es el museo, uno de los compañeros que yo tenía cerca del museo ahí era Rogelio Chávez, vi Juan Carlos Cacho, vi otros jugadores, el hijo el hijo de Billy, de Billy Rodríguez Robben, estaba en mi categoría ahí, uno de los porteros, era malísimo. Ok. Pero entré toda la temporada con lo que era Cruz Azul y tuve la experiencia de lo que es club grande, fuerzas básicas, estructura buena. Y de jugar en tercera base a jugar en, no, en una segunda, pero oye, estaba, sí fue así, ¿no? Primero estabas allá. No, primero Cruz Azul. Ah, primero Cruz Azul, perdón, ok. Fui high school, Cruz Azul, pero no jugué en Cruz Azul, nomás entrené, pero terminé jugando en un equipo de segunda división en Puebla, que te va a hacer, te va a hacer reír esto. El equipo entrenaba en Puebla, era Olaf Heredia, Heredia era el auxiliar, entrenamos en Puebla, águilas blancas de Puebla o halcones blancos. Halcones, ¿no? Halcones, sí, halcones blancos de Puebla que jugaban Tecamachalco. Sí, 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 como la de Club de Cuervos. Igual y salió de ahí, no sabemos. No, no sé, no sé, pero fue un desmadre, jugué una temporada, ya dije, sabes que esto no es para mí, porque ganaba 400 pesos mensuales, ya era como que, sí, no era para vivir, y yo dije, bueno, voy a regresar a Estados Unidos, voy a intentar jugar en la uni. y de ahí encontré un equipo de tercera edición en San Diego que estaba afiliado con el Galaxy, primer año. Jugamos un amistoso contra Galaxy, jugué bien, chavito, me vieron y me invitaron a unirme con el equipo. Ah, qué bueno. Y fue todo esto que me dices de que eras el 24, ¿no? Sí. Bueno, últimamente, voy a ir así, voy a ir así en esta plática, últimamente se habla de, pues que sí es mejor la MLS, la Liga MX, ahí claramente, con todo lo que me dices, la Liga MX es totalmente superior, totalmente, ¿no? En lo deportivo. En lo deportivo, ¿no? Es muy, muy superior. ¿En qué no es superior? Pero en ese entonces, hablando de ese entonces. Ah, no, en ese entonces, estaba superior en lo deportivo, estaba superior en las decisiones, debo decir, que también son de negocio, pero de una manera deportiva. O sea, hasta hoy en día sigue siendo un gran problema con el fútbol de esta región. Cincinnati, San José, equipos de la Liga, buscan una consultoria. Ok. De lo que busca Nike. Necesitamos una consultoria, para que nos ayude en nuestro enfoque o nuestras relaciones con hispanoamericanos en este país. Y esta consultoria, después de tanta tarea, pensamos que debe ser tal cosa. Ellos hacían la misma cosa para buscar director deportivos, para buscar técnicos. técnicos. Y no es así, o sea, tú puedes buscar a alguien con esa teoría de Moneyball. ¿Has visto la película Moneyball? Sí, 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 como el Big Data, ¿no? Ajá, claro, muchos pueden tener proyección de Moneyball en lo que es Europa, porque en Noruega, este director deportivo hizo grandes cosas, tal vez puede ser alguien para una segunda edición en España, o una primera edición en España, o lo que sea. Ajá. Quieren usar ese modelo aquí, pero llegas a esta liga y te voy a decir, Gabo, existe TAM, existe GAM, existe jugadores de franquicia, existe jugadores jóvenes de franquicia, existe tope de salario, existe limitaciones de extranjeros, existe jugadores de academia, homegrowns, este, existe diferentes mecanismos, como Discovery, que tú puedes ponerle como una ficha a un jugador en el extranjero, ese jugador es mío, ya lo puse en mi lista, nadie puede tocarlo, y si lo toca, me tienen que dar un billete así, hay tantos mecanismos, tantas pendejadas, que llega alguien de esa consultoria y dices, espérate güey, o sea, esto no es, esto no es fútbol, o sea, de esto no, 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 y se pierden. Entonces, aún no están, hay muchos equipos que ya han tomado el nivel de hacer decisiones deportivas, pero hay muchos que aún están en ese, como, a ver cómo le hacemos. Como, intentando un proceso, y yéndose por otra vía, ¿no? Que a lo mejor piensan que le puede funcionar, ¿no? Es el problema que todos pensamos que esto va a ser, esto va a estar bien. Descubriendo algo, ¿no? Sí, sí, como que sí, claro, bueno, el fútbol, qué tan difícil es con estos americanos, ¿no? Estos americanos, les vamos a mostrar ahorita lo que es el fútbol y no es fácil en esta liga, si no, pregúntale a Matías Almeida. Sí, no, claro, totalmente, y este tema que poco a poco se va poniendo más en boca de todos, aunque a lo mejor Tigres golee 10-0 a un equipo de la MLS, se habla como en tono de burla, de ay, ¿a poco ya nos están alcanzando? Pero de pronto le complican el partido a la América y lo eliminan con un hombre menos y es como de ópale, o juegan no las estrellas, pero de los mejores jugadores de la MLS contra el 70% de los mejores jugadores de la selección mexicana y le gana una Copa Oro. Sí, no, tienes toda la razón y creo que ahí nos confundimos mucho, porque esto de que nos están alcanzando, la gente que lo dice, en su vida ha visto Major League Soccer, en su vida ha cubrido lo que es la selección de Estados Unidos, son gente de otra generación, ¿me entiendes? Y incluso, ¿sabes qué? Perdón, incluso pareciera que en su vida ha visto fútbol mexicano, o sea, le pones la playera de la Atlanta a lo mejor un día a Puebla y se lo pones otra, la de la América, se la pones la del Seattle Saunders y ves las pifias y los errores y los autogoles que llegan a cometer en la Liga MX y dicen, no, pues con razón la MLS es así, no, pero también pasa en la Liga MX. No, pasa en todos lados, de que pasa en todos lados, pasa en todos lados, nivel Champions, este, Juventus, Chesney, ¿viste el error que cometió él? Sí, 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 con Udinese, digo, esas cosas pasan a rodear el mundo y no pasa nada, digo, malos árbitros, malos jugadores hay en todos lados, no significa el nivel de un equipo, una liga y yo soy el primero y créeme, soy el primero en reventar Major League Soccer. Lo que pasa es que las noticias no le llegan a ustedes, yo tengo un programa en inglés y tengo un programa en español, soy una persona para el mercado de Estados Unidos y soy una persona para el mercado de México o India. Eres un antagonista para los mexicanos, sí. Sí, así me ven, pero los americanos me ven como, ¿qué pedo con este güey? Juego con nosotros, ¿por qué siempre le tira la liga? ¿Por qué siempre le tira la selección? La gente va a ver lo que ellos quieren ver. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿qué pedo? Este güey le está tirando a nuestra liga y él es de acá y... Él trago aquí. Ajá, él porque... Ajá, él trago acá porque él está tirando, pero bueno, los mexicanos veo mucho incluyéndome que hay veces que obviamente ahí en Twitter es de, ¿qué pasó, no? No que el Seattle Sonders nos va a ganar. Oye, pues, como si tú fueras de ese equipo, ¿no? No, no, no. Puedes jugar Salt Lake contra, quién sabe, Querétaro, que me pueden portar un carajo de ambos y aparezco en redes y ahí te va, gringo, y no sé qué tanto y... Es increíble porque yo entro a un mundo de, pues, ahora trabajando en medios que para mí era muy diferente porque si ustedes me ubicaban como jugador, yo una vez salí en todas las portadas del país, salí en todo lo que eran los late night de puto picante, la última palabra, porque le dije perros a la prensa en Monterrey. Este... Y hasta hice el señal de uf, uf, a la cámara y todo. Ajá. Y se hizo un escándalo y no sé qué tanto y ahora trabajo en medios. Y tú eres el perro. Sí, hay mucha gente en medios que no se le olvida. Hay mucha gente que no me toman en serio. Hay mucha gente que me ven como... como ese youtuber español que entrevistó a Messi. Claro. Como un virus que está infestando, que está llegando a contagiar este negocio. Tú no eres periodista, no debes de opinar. Yo no soy periodista. Yo no soy... Yo no tengo escuela de apoyar a la América, reventar a la América, apoyar a Chivas, reventar a Chivas. Yo no soy periodista, pero tampoco soy pendejo. Yo entiendo mi valor a esta empresa. Yo entiendo dónde va el negocio. Yo entiendo la relación cada día de lo que es Estados Unidos versus México contra México. ¿Entiendes? Así de fácil. A ver, no quiere decir que si jugaste fútbol vas a saber comunicar todo lo que pasa en el fútbol y lo vas a hacer bien, ¿no? No quiere decir eso porque hay mucha gente que hace eso, pero creo que hay un... Como dices, tienes un valor que hoy en día y cada año es más importante por este tema de las ligas que cada vez están así y además no sé si estoy equivocado, eres el único estadounidense campeón de goleo en México o no? Soy el único estadounidense campeón de goleo en un país extranjero. ¡Guau! ¿Neta? Sí, sí, sí. No sé si habla bien o mal de mi país o bien o mal de mí. No, está bien. No, y aparte tampoco es como que estuvieras... te pusieran los pases el Pony Ruiz o... A ver, estabas en Puebla que no es como que tuviera tanta gana... ¿Qué te pasa? No, no, no. O sea, a lo que voy es que el equipo se armó muy bien en esa temporada y la rompieron, ganaron Copa incluso y... No, no, espérate. Este es el segundo campeonato de goleo de que estás hablando. Tú estás hablando de la... Yo quedé campeón de goleo de Liga MX. Pero en ese mismo año fue el lado de la Copa, ¿no? 2010 y luego la Copa llega en 2014. ¡Ay, madre santa! Ok. Entonces, para que veas, por la gente que me tira, que nunca dice nada en México, que tú quién eres, yo soy uno como de seis jugadores en la historia de México que han quedado campeón en Liga y... perdón, campeón de goleo en Liga y Copa. Ok. Sí, esta conca Champions de que siempre dicen ¿cuándo van a ganar? No sé qué tanto, la gente no se da cuenta que yo por muchos años era un mexicano jugando en contra de los equipos estadounidenses o canadienses o de Major League Soccer. Si tú buscas, Gabo, hasta hoy en día el mexicano con más goles en contra de equipos de Major League Soccer en ese torneo de Conca Champions, número uno y por mucho soy yo tu servidor. ¡En serio! Y todos los goles llegaron en ronda directa eliminatoria, o sea, eran cuartos, semis, finales, así, todos los goles. Ah, pero porque en ese entonces era muy fácil. ¿No? Es la verdad, o sea, muy fácil con ese equipo de Santos que teníamos porque, que te puedo decir, la verdad, éramos un equipazo, o sea, Oribe estaba en su momento, Darwin Quintero, Chita Lodueña, el Mark Crosses me daba pases de gol. ¡Mark Crosses! Ahí sí, ahí sí, imagínate, ¿verdad? Oye, pero, pero bueno, tienes, tienes un valor muy importante y te digo, cada vez es más importante porque viviste esa transición de la, de la MLS no tan profesional a ser más profesional, de ser un jugador americano jugando en, en México, el tener logros en México como un americano de este fútbol tan primitivo, primitivo, pero pues ahí estabas, metiendo los goles, ¿no? Y, y haciendo tu trabajo. Sí, sí, ¿sabes qué? Sé por dónde vas con esto y, y es muy, es muy interesante la reacción que provoca esto en, en redes, porque es, de eso nos medimos hoy en día, no somos gente en prensa que entretene de una edad joven, que entendemos el negocio de una manera que tal vez otra generación no la va a entender, ¿me entiendes? Le doy un desprecio ahí, pero yo cada día veo cómo toca Fibras de Orgullo. Total. Y, y, y te lo digo porque, y lo entiendo bastante bien, te voy a dar una anécdota bien rápida, este, había un argentino chileno en Santos auxiliar, el ruso Adomaitis, el ruso era una belleza de persona, era un gran jugador con Santos, era un gran jugador en el fútbol mexicano, azul, todo, y hasta auxiliar de nosotros en Santos y el ruso era muy centrado, muy calladito, o sea, un jugadorazo y tú dices, no, este era un crack y líder dentro del vestuario, lo que sea, era tan tranquilo, nunca hablaba. Una de las pocas veces que lo he visto realmente movido, realmente animado, empatamos uno a uno contra Toronto en la Conca Champions, era cuartos de final, semifinal, era semifinal, creo que un año en la Conca Champions, el juego de ida en el que empatamos uno a uno, tu servilleta anotó el uno, Darwin Quintero después del partido, se empezó a hacer de palabras con otro jugador del equipo rival y empezó como manoteos, empezó como empujes entre los equipos, llegó la seguridad y el ritraje era ya, a la verga, esto ya, termina, ya. Sí, sí, sí. Y te juro que pensábamos como que iba a ser como el Marsella-Niz, que íbamos a pelearnos con la afición, era algo... Ah, poco, se puso muy, muy loco. Se puso muy bravo y la verdad, la seguridad se pasó de lanza con nosotros y bueno, vamos de regreso a Torreón, a enfrentarnos a este equipo y me acuerdo que el previo ruso se levanta y dice, muchachos, estos pinche gringos, tienen todo, se cuelan deños de todo, tienen el básquet, tienen el fútbol americano, tienen el béisbol, y dice, pero este pinche deporte es de nosotros, esto es de nosotros, y era como una escena de trescientos y todos al túnel, yo me quedo ahí como, es Canadá. Es Toronto. Es Canadá. Pero para que veas, y siento que de repente tocamos esas fibras, tocamos esas fibras de como que, oye, hemos dominado estos gringos toda nuestra vida y de repente llega la generación de London, de Donovan, de Michael Bradley, de Tim Howard, y nos empiezan a competir, nos ganan en un mundial, y el nivel selección de repente y ahí están, no, no, pero la liga aquí es de nosotros, y de repente, espérate, el AFC le ganó a León, le ganó a Cruz Azul, le ganó a América, ¿qué está pasando? Con uno menos, me parece, ¿no? Sí, 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 hasta en la pelea le ganaron a Miguel Herrera. Sí, 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 justo. A lo que voy es, empiezan toca unas fibras muy, muy personales y lo estoy viendo en redes, por eso de repente, y lo digo de broma, a mí me vale quién gana, quién no gana, de repente es mejor si alguien gana o alguien pierde para mí, en general, porque incrementa mi valor, y eso es el primero en decirlo. Claro. Pero este verano se les fue al internet a varios, o sea, me dejaron en paz, como que ya ni queremos con este güey, y para mí no es diversión eso y no es padre, y o sea, a mí me gusta la interacción positiva con la raza, hay muchos que respetan y son de una forma, la hacen de una forma chistosa, hay otros que me mandan fotos de pistolas y los nombres de mi papá, está pesadito, pero bueno, como dices, es un tema de orgullo, el cómo nos va a ganar esta Liga X y de pronto pum, 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 nos empiezan a alcanzar, a alcanzar puntualmente, ¿qué sí está haciendo bien la MLS? ¿en qué sí nos está alcanzando muy rápido o ya nos rebasó? ¿en qué sí? Mira, es que cuando hablamos de rebasar los América, los Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Santos, hay ciertos equipos, el elite de México, el elite de México, que Major League Soccer difícil, difícilmente van a alcanzar en lo que es lo inmediato, va a tomar mucho tiempo, pero de ahí, de ahí, te puedo decir que lo demás de México, lo demás de lo que es ya sexto puesto a lo de abajo, ahí compiten con todo Major League Soccer, y te digo todo porque hay 27 equipos y 27 equipos pueden ser inversiones más fuertes hoy en día, tienen más proyección a término largo, a plaza corta, a plaza larga, tienen más roce internacional, los futbolistas hoy en día que llegan a Major League Soccer, no importa de dónde llegan, son convocados para equipos de las euros, son jugadores que tienen proyección en emigrar al viejo continente, son jugadores que ven de repente una avenida más corta, te doy un ejemplo de un jugador, Caden Clark, Barcelona tiene academias en Estados Unidos, Barcelona tiene academia en Arizona, este chavo Caden Clark fue a la academia de Barcelona en Arizona, su director deportivo de ese equipo de Barcelona lo llevaron para ser dirigente de academias en lo que es Red Bull de New York, Nueva York, ellos tienen contacto directo con todo Red Bull, Leipzig, Austria, alrededor del mundo, ya está comprometido al final de este torneo, ya se va a la Bundesliga, Jesse Marsh, director técnico americano, estaba con Red Bull, ya está, fue a Austria primero y ahora es el director técnico de Leipzig. Ok, y pregunta, no sé, no sé absolutamente nada, ¿por qué allá sí y acá no? Es la pregunta, ¿pasaporte, lana? Bueno, es que hay muchas razones y uno sí es pasaporte, o sea, mucha gente dice, sí, están formando jugadores con sus jugadores que no son americanos y les pregunto, o sea, cuando yo escucho eso es una ignorancia, si tú vives en Estados Unidos, tu vecino es brasileño, tu vecino es uruguayo, tu vecino es tercera generación de Croacia, eso es algo ignorante porque dice que significa que no sabe lo que es un americano, un americano no nació aquí, sí, ¿sabes quién nacieron aquí? ¿Son aquí de toda la vida? Son los nativoamericanos, son los que le quitaron el país, o sea, los demás son inmigrantes, los demás son inmigrantes, entonces, habla de una ignorancia ahí, pero sí, hay muchos que doble pasaporte, puede ser una razón, pasaporte comunitario te ayuda muchísimo, y lo sabemos, por eso, Paco, vemos un gran arquero, pero por algo no jugó en, creo que en mejores equipos, la verdad, ese pasaporte sí influye mucho, otra cosa es, pues, los equipos aquí están dispuestos a dejarte ir, a venderte, y no te van a pedir por un chavo de 18 años 10 millones, o sea, Joss Kalli, un jugador, el lateral izquierdo de Gladbach en la Bundesliga, este, jugó, inició contra Bayern Munich, su primer juego como profesional en la Bundesliga, antes de eso, tenía 70 minutos, tiene 18 años, 70 minutos con el equipo de Nueva York, y todo, ajá, Brian Reynolds lo vendieron por 13 millones, tuvo 15 partidos de primera división en Dallas, el que estaba en su posición delante de él, Reggie Cannon, jugó una temporada, se fue a Portugal, y todos los días vemos esto porque los equipos dicen, ¿sabes qué? De repente hay mercado porque nuestros jugadores no son tan caros, y ven como cosas que pueden ellos transformar, moldar, hay que ser partícipes en lo que es el mercado global, y es benéfico para todos, en México es, Alexis Vega se va por 15 millones, Rodolfo Pizarro se va por 20 millones, Rodolfo Pizarro en su entonces tenía 25 años, un equipo de la liga va a decir, ¿qué? Voy a comprar tres jugadores por ese precio. Sí, claro, 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 y o sea, en realidad la burbuja se reventó, la burbuja se reventó, ya hizo a los jugadores impagables, los jugadores mexicanos, que aparte quieren una lanísima por dejarlos ir a equipos medianos, ¿cierto? Y no solamente eso, hay que ser honestos, también el futbolista tiene mucho que ver en esto, yo te doy un ejemplo, yo firmé un contrato de seis meses en Puebla, quedo campeón en goleón esos seis meses, me llegan ofertas de todos lados porque ya soy jugador libre, fuera de México, antes era el pacto caballero, entonces tenía que negociar por mí dentro de México, y me acuerdo muy bien que yo tenía ofertas en la liga en Ucrania, y la de Ucrania era como ochocientos mil dólares anuales, algo así, en la liga no era tanto dinero, y me acuerdo que mi agente en ese entonces me dice, ¿sabes qué Hércules? En lo poco que tengo yo negociando y hablando con estos equipos mexicanos, creo que tienes más proyección en México, y tenía razón, o sea, muchos equipos mexicanos te van a pagar más de eso, pero un jugador extranjero, un jugador goleador, lo que tú quieras, te van a pagar eso, hay jugadores que cobran mucho más que eso y tal vez no le va bien, o tal vez le sí va bien, pero te pueden pagar eso, y de repente un jugador mexicano, porque los equipos son necesitados de jugadores mexicanos por las reglas, empieza a ganar bien y dice, espérate, voy a tomar un recorte de pago para irme a otro lado donde no me conocen, no, pues tal vez no quiero ir, y ahí es donde también tiene culpa el jugador mexicano, se tiene que decir, ¿sabes qué? tal vez puedo sacrificar lo inmediato un poco más de dinero para buscar esta oportunidad. Ok, sí, y sí, lo que dices, la lana que les ofrecen, a lo mejor no les es tan atractiva como la que les da a lo mejor Tigres, que van a extrañar a su familia, que para qué se van, esa es otra de las razones que yo he visto mucho, que no es un equipo muy grande, pero pues, o sea, cómo quieres pasar a lo mejor de rayados de América al Bayern, ¿no? a ver, a veces hay procesos, ¿no? Es que eso de que a veces hay procesos, pregúntale a alguien de Bayern qué significa la América para ellos, qué significa Tigres para ellos, y lo van a ubicar, lo digo con todo respeto, los equipos grandes alrededor del mundo no van a decir, bueno, ojalá y gane un campeonato con Tigres o gane un campeonato con Cruz Azul y luego hay que ver si lo traemos por acá, eso no, no es así, hablas de esa burbuja, es lo que es, este mercado es una burbuja y los únicos partícipes en esta burbuja son los equipos mexicanos y por eso de repente si un jugador quiere salir, vemos lo que está pasando en Santos con Santiago Muñoz, Santi Muñoz se quiere salir y Santos se quiere proteger, sí, pero firman una extensión para que te vendamos nosotros y nos den más dinero, Santi Muñoz está como, pero por qué voy a hacer eso si puedo salir libre, puedo firmar libre en unos meses, así como, después estamos a un par de meses, por qué voy a hacer eso yo y está en su derecho el futbolista como también está en su derecho congelarlo el equipo como lo está haciendo, no estoy de acuerdo con ello, pero lo están congelando. Pero es una práctica muy, muy común, muy gandalla, ¿no? también. Sí, muy común, lo hemos visto, no puedo hablar que si pasa en otras partes del mundo, pero sí es algo muy común y de repente el futbolista mexicano dice, pues al fin del día lo que quiero yo es jugar y muchos se desesperan y terminan firmando, muchos se desesperan y... una manera de presionar al futbolista, ¿cierto? O juegas o no juegas y te esperas y a ver si alguien te quiere y... Sí, también cuando un equipo le debe dinero a un futbolista aplican la misma. Bueno, te damos tu carta y estás libre a negociarte. Oye, pregunta así, ya más directa y sobre esto, pues Santi podría jugar en Estados Unidos. Nació en El Paso, podría jugar en Estados Unidos. ¿Te gustaría más? Yo siempre soy y es muy chistoso esto, Gabo, porque la gente dice, ¡Ah, este gringo quiere que juegue con la selección de Estados Unidos! Yo quiero, yo soy con mi gente y cuando digo eso es los méxico-americanos, los chicanos, los hispano-americanos porque somos millones, millones, una cantidad cabrona y millones de esta generación que no se sienten ni de aquí ni de allá. No se sienten completamente aceptados por los mexicanos ni completamente aceptados por los americanos. Culturalmente es algo distinto y por eso vemos David Ochoa salir con su declaración de que va a jugar con la selección de México y por qué se explica. Es una carta de como cinco páginas. Cómo se está explicando de depresión, de lo que ha sufrido, de cómo se siente no aceptado por ambas. Es un tema de identidad muy personal. Yo quiero lo mejor y te digo, esto no es mami, te digo bien, quiero lo mejor para estos chavos porque mucho de ellos y lo sé bastante bien. Vienen de lugares como Oxnard, California, California, Ventura, donde puede ser Estados Unidos, pero vives en un pueblo de puro inmigrante, se habla puro español, pero con costumbres americanas, con el Spanglish. O sea, es una cultura muy diferente que la gente no va a entender. Yo quiero que le vaya bien a estos chavos y si a Santiago Muñoz le va a ir mejor en la selección mexicana, adelante, soy el primero en apoyarlo. Si le va a ir mejor en la selección de Estados Unidos, adelante. Ahorita en este momento te puedo decir, está muy competitivo en ambos, pero cada día hay jugadores exportados a equipos grandes, ligas grandes de este lado. Ahí, por ejemplo, se lo lleva de calle a Estados Unidos para mí. La MLS se lleva de calle a la Liga MX en exportar. Es claro y yo creo que no hay discusión, ¿cierto? Aquí es el problema. Mucha gente piensa que la selección de México significa que es Liga MX. Estoy de acuerdo porque difícilmente si no sales de Liga MX vas a llegar al extranjero en México. Pero aquí no. Aquí hay mucha apición de la selección de Estados Unidos que le cae regordo a la MLS, que no le pone atención. Es un fútbol subhumano para ellos. O sea, hay academias de City, hay academias de Barcelona, hay academias de equipos mexicanos aquí, hay alianzas, los torneos de alianzas donde salen en el fútbol mexicano, hay de universidad, scouteos europeos, equipos grandes que buscan en la universidad, hay de MLS, hay de Developmental Academies, del DAs, de la selección de Estados Unidos, de la federación. Hay diferentes maneras de llegar al viejo continente en Estados Unidos y solamente hay una manera de llegar en México. Ok. Claro, claro, creo que mi pregunta fue basada en mi ignorancia de que no tienes que pasar por la MLS, que eso es precisamente lo que dices. Creo que la pregunta es, Estados Unidos ha superado a México en exportar jugadores. Eso, ese es el punto. Sí, pero creo que es evidente para cualquiera que si pones la lista de los nombres de un país donde están cada fin de semana y de otro país, vas a decir, ok, tienen más y no es que tengan más, es que, y aquí es donde la afición mexicana se debe preocupar un poco, no es que tengan más, es donde estén estos demás. Héctor Herrera es brother, era compañero mío en Pachuca, gran jugador, uno de los mejores que ha jugado para mí en México, gran carrera en el extranjero, jugó Porto y estaba en Atlético, ok, hoy en día Estados Unidos tiene un lateral que juega en Barcelona, tiene un contención que es titular en el Leipzig, en la Bundesliga, equipo de Champions League, que jugó una semifinal de Champions League hace un par de años, el 10 de la selección de Estados Unidos ganó una Champions League con Chelsea, anotó gol contra Real Madrid, el portero juega con Pep Guardiola en el City, uno de los wingers que ni es titular aquí es hijo de George Weah y se llama Tim y juega en Lille que ganaron la League 1 contra PSG, va una lista enorme de futbolistas y donde juegan, Brendan Aronson anotó un gol contra Barcelona el otro día, anotó un gol en la Champions League para calificar y suplente, Gio Reyna juega al lado de Erling Haaland y es mejor amigo de Erling Haaland y le está dando asistencias en el Dortmund. Tecatito Corona estamos esperando que lo venda por 13 millones y se vaya de Porto, ¿me entiendes? Sí, claro. Y es un jugadorazo y tiene todas las luces de los mexicanos, pero pues sí, me dices todas estas figuras de Estados Unidos y es como de madres, estamos esperando, estamos esperando que se vaya el Tecatito que sí es un jugadorazo pero es uno. ¡Jugadorazo! Es uno. Y si alguien admiro este Tecatito por cómo forzó su salida y cómo ha manejado su carrera, pero, y lo digo con todo respeto, Tecatito es uno de los mejores de CONCACAF, sin duda. Sergio Nómez va a tener pesadillas de él por el resto de su vida por lo que le hizo en Nueva Jersey, pero juega en Portugal. Claro, claro. Sí, 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 no, totalmente, sí, totalmente, entiendo perfecto y, y bueno, ese creo que es un, un debate que los mexicanos no se han planteado, no es la MLS y la Liga MX, vale madre la MLS y la Liga MX, lo que importa es los estadounidenses y los mexicanos cómo van o no van a ciertas ligas y van mejorando el nivel. Otra cosa que me preocupa ya casi por, por, por acabar es que yo veo cómo cada vez obviamente va creciendo el nivel de, de lana, el nivel de vida que está, que hay en, en Estados Unidos, eso es obvio, ¿no? Comparado con el de México y veo cómo hay muchísimos jugadores más o menos jóvenes o a lo mejor que están en divisiones más, más bajas pero no están tan jóvenes que van yéndose a Estados Unidos por todo esto de, me voy por una oportunidad a, ahora sí que es un sueño, el sueño americano en el fútbol que no existía está dándose cada vez más, ¿cierto? Sí, y creo que es chistoso y mucha, mucha gente se, se mufa de jugadores como el Cubo Torres, ¿no? el Cubo que pues no, no hizo gran carrera por decir en México pero de repente empezó a anotar unos goles con Chivas USA con el Houston Dynamo y llegó a selección por lo que él hizo en MLS te prometo que después de que él anotó goles y se fue a la selección mi celular empezó a vibrar como tú no sabes chavos de que yo de una u otra forma jugué con ellos en México de que subían al primer equipo no sé qué tanto agarraron mi contacto me hablaban Hércules por favor ayúdame a ir allá no sé qué tanto cada día la oportunidad menos acá lo que tú quieras me han tocado directores técnicos que me han marcado con la idea de que me interesa mucho el proyecto norteamericano me interesa mucho esto porque ven los reflectores o sea México para mí tiene mejor nivel mejor nivel en lo deportivo ni se hable yo creo que todavía está un escalón si no un poquito más adelante lo que es Major League Soccer LAFC puede ganar una Conca Champions pero puede ser una de cuatro ¿me entiendes? yo creo que las posibilidades aún están en el lado de Liga MX y con buena razón es una liga de más de 100 años contra una de 26 años entonces no me sorprende pero la gente ve la historia y dice somos tu papá así de fácil ¿no? como la ven con Estados Unidos y la selección mexicana pero si de repente recortas lo que han hecho en los últimos años tú vas de 2000 en adelante lo que pasó en este siglo adelante con la selección de Estados Unidos la selección mexicana te vas a quedar ay caray espérate ¿y esto? no era lo que pensaba igual con Major League Soccer Liga MX espérate están empezando a ganar en México espérate están robando jugadores ¿por qué de repente se va la Pantera Bo se va Lucas Alarean se van tantos jugadores acá ¿qué está pasando? Miquel Arriola el presidente de la Liga Mexicana también reconoció eso tenemos que hacer algo para frenar esta exportación de nuestros jugadores a lo que es Major League Soccer entienden que pueden competir a billetazos en lo que es la mayoría pero con ciertos jugadores que tal vez son jugadores claves ya no pueden claro sí que a ver los jugadores jóvenes no ganan la lana que ganan los jugadores que ya están consagrados aquí en la Liga MX y esos jóvenes que no saben si van a tener oportunidad o no te lo llevas al San José te lo llevas al Timbers te lo llevas al LAFC al Galaxy te los vas llevando a lo mejor claro no todos porque también tienes academias pero son joyitas que cada vez van a ir más fácil porque no están ganando la lana que están ganando acá y el nivel de vida que creo que es algo es un plus que eso sí pocas ligas te lo dan si tú tienes si tienes dinero puedes vivir como rey en México o sea me fascina vivir en México mi esposa es de Torreón yo regreso a México todo el tiempo mis hijos son mexicanos también es una vida increíble increíble pero tú sabes lo que es jugar en México como futbolista o sea no hay Hollywood no hay NBA no hay NFL no hay béisbol es el fútbol es el fútbol y el fútbol o sea es una locura entonces tampoco tienes tu vida social privada uy sí es cierto sí 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 es estilo paparazzi porque tú no puedes ir a un restaurante y tomarte una cerveza con tu esposa una copa de vino con tu esposa porque luego sale te sale casi sí no este borracho es una vida diferente sí me han dicho y peor en lugares como Monterrey que son dos equipos de la misma ciudad o Guadalajara que son dos equipos mira rapidísimo te platico una que me contaron que mucha gente dice oye es que Chivas debe de invertir y debe de poner muchísimo dinero para para que se traigan a los mejores que se traigan a a Gutiérrez que no está jugando que se traigan a Herrera que a lo mejor ya está grande que se lo traigan y que les paguen y es de amigos no porque tengan todo el dinero del mundo la gente quiere ir a Chivas porque es difícil no la camiseta sino el ser futbolista ya no tienes una vida y y he conocido gente que le dicen cuánto te doy jugadores top mexicanos cuánto te doy por irte a Chivas te doy lo que quieras no no me voy a Chivas y no por el equipo no porque sea una afición fea no porque es muy difícil ser futbolista en México porque no tienes una vida yo he escuchado mucho no voy a dar nombres he escuchado mucho de futbolistas mexicanos que dicen pues no pues para nosotros hablan de nosotros su familia no es el momento no hablan para ellos en el deportivo la gente cree que que estas decisiones son totalmente deportivas de futbol no lo es como casado te puedo decir no lo es las decisiones son tomadas en conjunto y también tienes que platicarlas son de proyectos de vida que quieren ustedes etcétera etcétera entonces es su culpa por ir con el equipo C y si no llegan a dónde qué presión pues nada o sea nada va a pasar porque es cultural si ellos pierden la copa oro si México los golea 7-0 llegan a la final pero México golea 7-0 el próximo día no vas a despertar prender Sports Center y van a estar hablando y qué pasó aquí con la selección de Estados Unidos Gregorio se tiene que ir no para nada y que se fue a cenar con su familia y vean las fotos con su familia no le importó cómo es que se está riendo después de perder 7-0 él debe de estar en su casa llorando rápidamente sé que eran diferentes tiempos pero me acuerdo regresamos de una gira fuimos contra FC Dallas en Dallas y nos ganaron 5-1 el próximo día llegamos regenerativo ahí en el entrenamiento llegaron aficionados con cupcakes con pastelitos échale ganas para el próximo Rico hey para ustedes para que se sientan mejor la próxima ahí vamos o sea en tu vida va a pasar eso guau guau amigo pues es que sí la presión todo es muy diferente y creo que creo que la discusión después de toda esta plática me queda muy claro que la discusión no es la MLS es mejor que la Liga MX o ya la alcanzaron a ver vale queso entre comillas el 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 si una Liga es mejor a nivel selección muchas veces se ve otra cosa y es Estados Unidos está haciendo mejor las cosas que México no necesariamente las Ligas creo que va más por ahí creo que esa conversación y esa discusión es más interesante más apasionante y que sí nos debe de preocupar más a los de México que los de Estados Unidos porque los de Estados Unidos sí están haciendo las cosas mejor y aparte geográficamente y por muchas cosas que acabas de decir de los inmigrantes dobles pasaportes es es muy bueno pero México sigue siendo rey de de CONCACAF y por mucho por por su historia y por como esto es muy importante para que Estados Unidos lleve su fútbol al próximo nivel tiene que ver un cambio cultural y y veo poco de eso porque hoy en día yo hago un programa en inglés y y muchos de los comentarios veo las cuentas y son otros 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 mini creadores de contenido con dos mil tres mil cuatro mil followers en su cincuenta y veo el perfil doble bandera entonces y veo sus edades dieciocho diecinueve veinte veintiuno años de edad entonces ya hay una generación de gente que quiere que este fútbol sea más importante de lo que es ya hay una generación de futbolistas que ve que el fútbol aquí no les va a dar para toda la vida y el mejor está allá y están dispuestos a ir allá entonces si hay un un cambio en el enfoque y la idea de lo que es un fútbol top mira esta plática se va a quedar se va a quedar para para dentro de mucho tiempo poder verla y poder escucharla y decir wow te acuerdas cuando en ese momento tal cosa porque yo creo que en diez años va a cambiar muchísimo muchísimo Hércules te agradezco un montón en serio el que hayas estado el día de hoy aquí para acabar para terminar digo es un show match quien gana la MLS o la Liga MX en el All Stars para empezar la gente tiene que darse cuenta que el All Star no es para competir no es para si no es un 6-3 si no hay como nueve goles estoy decepcionado yo sí creo yo sí creo que por el formato que va a implementar la Liga de Major League Soccer yo sí veo a México la Liga Mexicana ganando creo que la van a tomar un poco más en serio los jugadores de este lado van a jugar como 25 minutos cada uno ok yo sí veo un 4-3 Liga Mexicana ok yo veo un 3-2 un 3-2 y y ojalá ya juegue Santiago Santiago 3-2 3-2 México 3-2 México gana pero bueno muchísimas gracias tus redes sociales en todos lados estás como como Hércules con ZG ok Hércules con ZG para que vayan ahí a si de pronto juega no sé el Inter de Miami contra el San Luis y gana el San Luis vayan a decírselo a Hércules que seguro ganar San Luis para que vayan a reventarlo a sus redes sociales porque pues no más no más porque él está en Estados Unidos por los fly ahí se les jala al internet amigo gracias y un abrazo hasta allá a ti güero bye